Con 248 inscritos, se dio el vamos a los programas de mejoramiento urbano y la comuna de Ancud, de iniciativa que está siendo solventada por parte de la municipalidad con recursos de la subdera y que forma parte de los compromisos que se contrajeron por parte de los pescadores en la movilización que se planteó debido a la crisis derivada por la marea roja. El inicio de las actividades no estuvo exento de críticas y reparos, principalmente por la priorización que se ha realizado de aquellas personas que se inscribieron a través de la ficha FIBE, instancia en la cual el municipio ha aclarado que se ha resuelto a nivel regional y no necesariamente en el ámbito de la comuna. Nosotros hemos ya contratado las 248 personas que no calificaban que están en el programa, que son de 150.000 pesos líquidos por medio empleo, y las otras personas que se han seguido inscribiendo y que corresponden a los sindicatos de trabajadores independientes, de pescadores, van a poder ingresar a los otros nueve proyectos que se van a poner en marcha una vez que estos estén subidos a la plataforma de la subdera. Nosotros tenemos un compromiso con ellos de el día viernes entregarles un anticipo de 50.000 pesos y el día 30 se les van a enterar la totalidad de los fondos del primer mes. Ellos tienen contrato a contar del primero de junio, van a trabajar una quincena de jornada completa y para poder tener todo lo que corresponde al mes de junio. Ellos están contratados hasta el 30 de septiembre de este año y ese programa debiera extenderse por un mes más, que corresponde al acuerdo tomado en la mesa María Roja con el gobierno, donde el plazo para este tipo de programa era igual e equivalente al aporte solidario que fue de cinco meses. Los contratos comenzaron a regir a contar del 1 de junio, es por eso que de aquí hasta el término del mes se trabajará en doble jornada para completar prontamente el primer mes que en la práctica es una ayuda, pero que requiere de todas formas de un trabajo que está planteado en términos de estos programas de mejoramiento urbano. Esto porque esta constituye en la práctica para numerosas familias damnificadas por María Roja en la primera ayuda concreta para solventar los gastos propios de cualquier grupo familiar. Yo le hago bueno ese empleo porque nosotros sentados atrás de la estufa no ganamos ni uno y es mejor trabajar, pero hay que saber conversar y escuchar. No llegar y gritar porque con gritos no llegamos a ningún lado y con peleas, con problemas tampoco llegamos a ninguna parte. Ellos están trabajando, de hecho ellos están separados en cada uno de sus territorios para ver las faenas que ellos van a ejecutar y en cada uno de sus lugares va a haber una persona que va a estar a cargo de ellos para poder, para que ellos puedan ejecutarlo y también hay un equipo técnico y de prevención que está a trabajar con cada uno de ellos aparte de la inspección que está encomendada a la dirección de asedores natos y a la dirección de obras municipales. Se indicó que de forma complementaria a estos cinco primeros proyectos se pondrán en marcha otras nueve iniciativas de iguales características a las que según se explicó también se sumarán otras personas afectadas por la crisis de la marea roja en Anjudo todas ellas derivadas y priorizadas conforme la ficha básica de emergencia que en su oportunidad se completó en el marco de la convocatoria realizada tanto por la municipalidad como así también por la mesa comunal de marea roja. ¡Gracias!